¡Ay maldita sea! Conocí a la muerte más que nadie. Más que incluso el mismo Batman. Yo había coqueteado con la muerte en numerosas ocasiones, pero sin importar cuántas veces veía la muerte, sin importar lo experimentado que era mi capacidad de pensar, no podía familiarizarme con ella. Especialmente con el hedor. Eso era lo peor. La combinación de restos humanos y... pescado propagándose juntos lo hacía el doble de desagradable y también lo doble de putrefacto. Esta masacre que sucedió hace un par de horas. Busca alrededor, Robin. No ignores nada. Ah, sí, claro. Dime algo que no sepa. Como si yo solamente estuviera aquí para admirar el paisaje, ¿no? Quien haya hecho esto no solamente era un despiadado. Era también muy eficiente. Y parece que hay más de una persona, Batman. Probablemente intentaban enseñarle un par de cosas a alguien o tal vez solo a ti. Maldición. El recuento de cuerpos es alto. La mayoría son vagabundos e indigentes, lo que explica por qué había tan pocos informes de personas desaparecidas. El olor me está matando. De hecho, me está haciendo... ¿Qué es esto? Que Dios no permita que tenga que poner en mi mano en... Oh, no. ¿Tim? ¿Tim? Ups. No, fue mi error. Solo es un pobre bastardo tan feo como Tim. ¿Encontraste algo? Nada, solo un montón de personas muertas. Eran de carne y hueso, Robin. Personas con vidas y almas. Tenemos que capturar a los monstruos responsables. Mantente atento. Sí, sí, capitán, ya lo sé. Concéntrate en la misión, jovencito. Esto no es el momento de jugar. La capucha y la retórica melodramática van de la mano, ¿verdad? Bingo. El Joker normalmente es más engañoso. A menos que sea... ¡Batman, cuidado! Pero no solamente el olor de la muerte. Sino también ver cómo... Cómo personas eran... Asesinadas. Antes de llegar con mi padre, se me entrenó para ser un asesino. No entendía bien el significado de lo que era compasión o piedad por tu enemigo. Mi padre sí lo sabía. Todos estábamos preocupados por eso. Porque en algún momento, la piedad es algo que regresa y te ataca. El aparato emitió un nivel de frecuencia ultra baja. Lo escuché armarse. ¿Por qué? ¿Por qué él no? El sonar de la capucha no debe haberlo detectado. Aquí está. Tengo que sacarlo. ¿Batman? ¿Batman? No. No. La muerte me alcanzó de nuevo. ¿Por qué? Escuché el mecanismo dentro de ese pescado del Joker. ¿Por qué no reaccioné antes? Si tan solo hubiera sido capaz de advertirle. Estaba demasiado ocupado pensando en mí mismo. Si tan solo yo. Si tan solo yo. El chiller de las gaviotas significa que me estoy acercando a la isla Murgeno. Uno de los tantos hogares de la Liga de los Asesinos. Y mi abuelo. Reish Al Ghul. El lugar donde nací. Si tan solo pudiera ser llamado un nacimiento. Todo él. Todo esto. En verdad me asusta. Dejé un par de partes de mí la última vez que estuve aquí. Y desde entonces recogí algunas nuevas. Me sorprende que no me llamaran Frankenstein. Pero supongo que. Ese nombre ya había sido ocupado en alguien más. Sin miramientos. Sin un. ¿Cómo estás? O una sorpresa de verme. Mi abuelo y mi madre. Se presentaron enfrente de mí. Saben por qué estoy ahí. No me sorprende. Ha pasado casi una década desde que vi a mi madre. Era un niño con la última vez que. Estuvo siquiera cerca de mí. Pero mi abuelo es aún más frío. Más intuitivo. Él sabe que vengo por un favor. Y le dice a mi madre. Que al menos demuestre un poco más de gentileza. Antes de decirme que no. Abuelo. Abuelo. Estoy seguro que ya te enteraste. Batman murió. Los asesinos siguen sueltos. Y por más que odie pronunciar estas palabras. Necesito tu ayuda. El rostro de mi madre lo dice todo. Cualquiera puede ver la culpa en mi rostro. Ella también se entristeció por la muerte de Batman. Y regresamos a la misma historia. Que siempre supe. Fui engendrado para ser el rey de la liga de los asesinos. Pero en su lugar. Decidí convertirme en Robin. Y eso. Entristeció a mi madre. Mi padre fue elegido por. Una suprema composición genética que tenía. El espécimen combinado era absoluto. Resultado de una noche de pasión entre ella. Y mi padre. Fui criado en un ambiente artificial. Para lograr la máxima perfección genética. No dejaron nada al azar. Yo era el príncipe heredero. Fui entrenado para ser el mejor de los mejores. El supremo líder. Y excedí todas las expectativas aparentemente. Pero incluso después de que. Fui resucitado. Del desafortunado incidente del submarino. Tomé la decisión. De unirme a Batman. Y eso. No complaceó a nadie en la liga. No a mi abuelo. Y definitivamente. No a mi madre. No me ayudarán. A eso quieren llegar. Vaya. Aunque le fallé a Batman en vida. No lo haré en su muerte. ¿No quieren ayudarme? Bien. Yo lo vengaré sin su ayuda. Mi abuelo sigue hablando. Siendo el heredero de Batman. Estamos cortando vínculos. Con la liga de los asesinos. Y continúa. El linaje de Batman. Es un linaje honorable y orgulloso. Que debe ser mantenido. Un vínculo que no puede ser roto. El destino. No el azar según él. Me ha traído a este momento. Me ha traído a mi abuelo. Yo. Dice mi abuelo. Debo tomar mi lugar. Como el próximo Batman. Jamás siquiera estuve cerca de pensarlo. Yo. ¿Batman? Están totalmente locos. Jamás. Como alguien como yo podría ser él. ¿Yo? Lo que siguió fue el progreso de eliminación más entretenido. Del que formé parte alguna vez. Cada experto criminal en Gotham. Proclamó que había sido él que mató a Batman. Parecían pensar que eso les daba un poco más de ventaja. Y más importante aún. Respeto. Los otros villanos pensaban dos veces antes de meterse con alguien. Que decía haber acabado con el caballero oscuro. Gracias a Dios por la baticomputadora. Y que los criminales. Tienen muy. Muy grandes. Y está por más decir. Estúpidos egos. Ninguna publicación en el Joker. Solo un par de noticias viejas. Mr. Freeze por otra parte. Uno abajo. Dos abajo. Tres abajo. No importaba si alguno de ellos estaba mintiendo. O me estaba diciendo la verdad. Los eliminaré a todos. Uno. Por uno. Parece que tienes pecados, hijo. Estás aquí para confesarte. Parece que tienes arrepentimientos. Yo... No. No estoy completamente seguro, padre. ¿Purificar almas es considerado como un pecado? ¿Salvar un alma lo es? Hijo. Escúchame. He conocido y respetado a tu familia durante mucho tiempo. Me he ocupado por todos ustedes. Tus métodos oponen al código ético más fuerte de tu padre. Matar. Te rebaja el nivel de los criminales. Te convierte en uno de ellos. Pero... Mi padre era un activista. Él... Él no necesitaba matar. Sus métodos eran sinceros. Sinceros con los demás. Y con él mismo. Si quieres alcanzar ese nivel. Un nivel de respeto e importancia. Debes hacer lo mismo. No. Claro que no. Mis métodos son sinceros. Brutales, sí. Pero extremadamente sinceros. Con un fin. ¿Y cuál es ese fin? Batman no quería matar. Una y otra vez. A los mismos malditos criminales que regresaban. Y lo enfrentaban. Ser encarcelados no les hizo nada. O servían las sentencias. O escapaban. De nuevo a las calles. Cometiendo sus actos atroces. Con mi método. La escoria no puede regresar a donde la mando. Gracias. Pero déjeme decirle que es un idiota. No me conoce para nada. Pero sí te conozco, Damian. Te conozco. Demasiado bien. Le gusta a quien le guste. Yo manejaré esto a mi manera. Sé que ese maldito bastardo está todavía allá afuera. Puedo ver su maldita sonrisa burlándose de nosotros. Burlándose de mi padre. Vive y respira aún en Gotham City. Realmente no puedo esperar. Por ese momento final. Cuando el Joker dé su último aliento apestoso en frente de mí. Damian. Detente ahora mismo. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Tú no eres el único que ha sufrido por la muerte de Dick. Pero él conocía los riesgos. Por eso, él tomó el manto después de mí. No puedes dejar que eso nuble tu juicio. Te convertiste en un asesino. Tú no tienes derecho a usar ese traje. Y si es necesario, voy a quitártelo. De una manera u otra, Damian. Si el video te gustó, te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana.